Hoy estaremos viendo cómo puedes ahorrar dinero en comisiones dentro del intercambio de Binance a la hora de hacer trading. Si quieres saber cómo, quédate a verlo. Como les comenté al inicio de este video, vamos a estar hablando de las comisiones dentro del intercambio de Binance y cómo desde el día de hoy tenemos un enlace promocional que nos permite el 20% menos de comisiones a la hora de hacer trading en Binance. Les dejo ese enlace en la descripción y vamos directamente con mi historial de cuenta para que ustedes puedan ver los beneficios que nos podrían traer tener un 20% menos en las comisiones a la hora de hacer trading en el intercambio de Binance. Como ustedes ya saben y como muchos no, nosotros estamos operando en Binance haciendo day trading con un robot de trading. Ese robot básicamente es quien hace las operaciones por nosotros y hace una gran cantidad de operaciones. Como te puedes dar cuenta, el día 31 hizo una gran cantidad de operaciones. Si nos vamos al día 30 hizo también una gran cantidad de operaciones. Si te vas al día 29 hizo una gran cantidad de operaciones porque básicamente este robot lo que hace son operaciones límite dentro de los pares que nosotros le seleccionamos y cada operación Binance nos cobra una pequeña comisión por hacer ese intercambio. Nosotros como estamos haciendo trading y estamos generando ingresos gracias a esos intercambios que nos permite la plataforma, a nosotros no nos interesa que nos cobran una comisión siempre y cuando nosotros seamos rentables, siempre y cuando nosotros le ganemos un buen beneficio al trading. Ahora bien, si nosotros de paso podemos ahorrarnos en comisiones por operación, obviamente haría que a final de mes fuésemos más rentables de lo que ya somos. Aquí yo te puedo mostrar dentro del robot de Bitscap, que justamente es el bot que nos permite hacer esas operaciones dentro del intercambio de Binance. Te darás cuenta que nosotros tenemos el par Litecoin-Bitcoin con un beneficio actual de 252 dólares y tenemos el par de iEthernity-BTC justamente dentro de este mismo intercambio de Binance con un beneficio de momento de 12.29 dólares. Esto ya es un beneficio neto que nosotros tenemos dentro del intercambio de Binance. Aquí también estamos operando en otros intercambios, pero dentro del intercambio Binance ya estamos teniendo un beneficio neto donde están descontadas las comisiones. Ya este beneficio nos pertenece. Ahora bien, si nosotros tenemos un porcentaje adicional en el tema de las comisiones, nos estamos ahorrando obviamente un tema a la hora de operar, a la hora de hacer intercambios. Y si te pones a ver la gran cantidad de operaciones que consume este robot de trading, puede llegar a ser realmente a final de mes, a final de año, una cantidad considerable de dinero. Por lo cual, te dejo el enlace acá abajo en la descripción para que puedas aprovechar de un 20% menos en las comisiones de trading. Ten en cuenta que, a juro, necesitas registrarte con ese enlace promocional que te estaré dejando aquí abajo en la descripción para que puedas obtener ese 20% de descuento en las comisiones de trading dentro del intercambio de Binance. Si nosotros nos podemos sacar una cuenta rapidita acá, solamente para hacer específico este tema, podemos ver que en este par de iEternity BTC, que es justamente uno de los pares que estamos trabajando en Bitsgap, te puedes dar cuenta que siempre que nosotros hacemos operaciones, nos cargan una comisión. Por eso, obviamente, Bitsgap tiene que sacar un beneficio incluso restando las comisiones de trading que nos genera Binance. Por lo cual, siempre el robot de trading, siempre y cuando obviamente lo sepas operar, te va a estar generando un beneficio. Pero si nos ahorramos, el 20% de cada una de las comisiones puede llegar a ser algo bastante importante. Yo este número puedo colocarlo dentro de lo que sería CoinMarketCap. Puedo colocar este número acá y ver exactamente cuánto en Bitcoin, en Bitcoin, esta comisión está en Bitcoin, cuánto representa en Bitcoin esta comisión en dólares. Y esta comisión, por cada operación que yo ejecuto, el intercambio de Binance, representan 0.037 dólares. Por cada operación que yo ejecuto en el intercambio de Binance, eso es lo que me está cobrando actualmente. Por lo cual, si yo me puedo hacer de un 20% menos en las comisiones por operación, seguramente voy a tener un beneficio muchísimo mayor a final de mes. Porque te das cuenta que acá el robot de Bitsgap hace una gran cantidad de operaciones. Estas operaciones obviamente no las hace por día, pero ciertamente en 5 días ha hecho 78 operaciones en un par. En 45 días ha hecho 498 operaciones en otro par. Y así sucesivamente, fíjate que esta operación con Litecoin ya llevamos 1.422 operaciones. Y si tú multiplicas 1.422 operaciones por justamente lo que nos cargan por comisión, te puedes dar cuenta que es una cantidad significativa lo que nosotros nos podríamos estar ahorrando. Porque esta cantidad de operaciones nosotros las estamos ejecutando con un robot. Y ese robot no se para, siempre está en el mercado comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Por lo cual, sin duda alguna, si tenemos ese porcentaje menos en comisiones, podemos hacernos de un buen, buen capital a final de mes. Como te puedes dar cuenta, esto es lo que nos carga actualmente el intercambio a la hora de hacer trading. Sin este tipo de plataformas, obviamente no podríamos hacer trading. Si tú sacas la cuenta de esta cantidad, que son 0.03 centavos de dólar, por la cantidad de operaciones que nosotros hemos hecho con el robot de Bitscap. Y te comento que esta cantidad de operaciones todavía se queda corta con la cantidad de operaciones que hemos hecho. Porque acá nosotros lo que hacemos con este robot de Bitscap es colocar un par, sacar una rentabilidad, irnos a otro, colocar otro par, sacar la rentabilidad, irnos a otro. Y así sucesivamente. Por acá ya han pasado, en más de 11 meses que ya hemos operado con este bot, han pasado, no sé, 30, 40 pares de criptomonedas. Y en los cuales todos les tratamos de sacar una rentabilidad, ¿ok? Entonces, si tú te pones a sumar la cantidad de operaciones que nosotros hemos hecho, y te pones a sacar la cuenta que por cada operación, esto es lo que te están cobrando por comisión, sin duda, ese 20% puede llegar a ser la diferencia totalmente a la hora de hacer trading, ¿ok? Por lo menos acá, entre Litecoin y esta criptomoneda iEternity, tenemos unas 1.500 operaciones, ¿ok? 1.500 operaciones. Si tú sacas la cantidad que te cobran de FII, más o menos, ¿ok? Más o menos, porque esa es la cantidad que me cobran en iEternity. Habría que ver cuánto es lo que me cobran en Litecoin, pero haciendo un promedio, ponte que esta es la comisión que me cobran siempre, ¿ok? Y ponemos aquí 1.500 operaciones. Nosotros estamos hablando de que nosotros, en tema comisiones, nos dejamos 56 dólares en el intercambio. O sea, eso fue lo que el intercambio ganó por nosotros hacer esas operaciones. A nosotros realmente no nos importa, porque nosotros estamos sacando muy por encima el beneficio del tema de las comisiones. Aparte que aquí ya están descontadas las comisiones, ¿ok? Aquí nosotros ya en Litecoin hemos ganado 250 dólares, y aquí en iEternity hemos ganado 12. Por lo cual, no nos interesa mucho que nos carguen estas comisiones, siempre y cuando nosotros estemos en ganancia, ¿ok? Eso es sumamente importante, tratar de sacarle el mayor provecho a esos trades y poderle sacar la mayor ganancia posible. Ahora bien, si nosotros, de estos 56 dólares, nos pudiésemos quedar con el 20% de esos 56 dólares, serían buenos 11 dólares más, sumados a lo que ya tenemos en iEternity y en Litecoin. Y esto te lo estoy comentando en los pares que actualmente tengo en el intercambio de Binance. Pero como te comento, nosotros todos los meses estamos sacando pares y colocando nuevos, sacando pares y colocando nuevos. Te puedes dar cuenta que acá, Litecoin-Bitcoin es el par que más lleva tiempo operando. Lleva 116 días y ha hecho 1.400 operaciones. Pero por lo menos iEternity solamente lleva 5 días y ya llevó 78 operaciones dentro del intercambio de Binance. Y eso se están haciendo todos los días a toda hora, ¿ok? Como te puedes dar cuenta aquí, día 31, fíjate que prácticamente cada hora se ejecutan nuevas operaciones. Por lo cual, sumamente importante si tenemos esa capacidad de tener un ahorro a la hora de nosotros hacer intercambio dentro de este exchange de criptomonedas. Espero que puedas aprovechar esta promoción. El link te lo dejo acá abajo en la descripción para que te registres dentro del intercambio de Binance. Apenas le des clic al enlace que te dejo acá abajo en la descripción, vas a llegar a una web como esta, donde simplemente vas a tener que registrar tu correo electrónico, tu contraseña, y ya vas a poder empezar a hacer trading con criptomonedas dentro de este intercambio. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete al canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho a todos. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.